Como ustedes pueden ver, bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí de nueva cuenta con Sultanes. Omedecemos, como siempre, a nuestros amigos de la prensa que ustedes saben que ustedes son los que nos hacen fuerte en todo lo que queremos difundir y que los necesitamos para que Sultanes sea un éxito, como queremos que este 2015 también sigamos con esa visión que nos ha respondido. Y bueno, como les comentaba, señor Roberto, para nosotros la venta de abonos ha sido muy importante. Para cualquier club de la Liga Mexicana de Béisbol es importante y siempre ponemos mucho énfasis. Aquí hay varios puntos. Si regresamos a la otra diapositiva, adelante, por favor. Aquí vamos a ver, primero que todo, es una venta anticipada de boletos. Hicimos un gran esfuerzo como directiva y estamos ahora contando con el apoyo de otra oficina, en las cuales confiamos mucho en que ellos puedan también ayudarnos a levantar la venta de abonos. Entonces, de los puntos más claros, beneficios que pueden estar ahí, beneficios para los abonados. El punto más importante es que si ustedes recuerdan siempre les damos una tarjetita como una credencial o identificación personal. Ahora no. Ahora, para los abonados, para la venta de los abonos, vamos a estar dando el boleto físico, los 55 boletos de huevo en casa. La intención es que el abonado, en muchas ocasiones lo hemos escuchado, que dice, no puedo ir, pero si presto mi plástico no me lo regresa. Entonces, se queda sin poder utilizarlo. Un gran beneficio ahora es que va a tener sus 55 huevos de forma tangible y los va a poder utilizar si no es él, pues con algún amigo o alguien que lo pueda utilizar. Esa es una de las grandes novedades que vamos a tener este año, que ahora vamos a darnos a uno y de manera física. Otro de los puntos que vemos ahí en negrito, obviamente hay accesos a promociones y limpias preferenciales diarias, del 15% hasta un 30% de descuento sobre el precio del boleto individual que ustedes consiguen en el paquillo. Ese es bien importante que nos ayudan a difundir. Que el aficionado sepa que si lo compra su boleto previo, que es una venta anticipada de boleto, puede conseguir hasta un 30% de descuento. Es bien importante que nos ayuden a que la gente y el aficionado lo sepa para poder mover esto. También, obviamente, que tiene prioridad o derecho de apartado para la compra de su boleto para el precio, Dios quiera que se dé. Convivencia y derecho a la foto oficial con jugadores. Este año vamos a invitar a todos los abonados a nuestro evento, en donde vamos a conocer, como el año pasado nos hicieron el favor de acompañarnos al servidora, en donde hicimos un desfile con los jugadores, iremos a conocer los uniformes y la campaña de mercado técnica. Este año todos los abonados van a tener el derecho de asistir a esa fiesta privada y convivir con los jugadores. Servicio preferencial en alimentos y bebidas en las zonas mencionadas, que son las zonas de butaca numerada, en donde también van a tener un servicio preferencial, es decir, no van a tener que hacer filas en los juegos, en donde sabemos que en ocasiones se nos hacen largas filas en las áreas de SNAC. También vamos a tener paquetes para empresas, estamos ofreciendo paquetes para empresas a muy considerables descuentos para que grandes empresas puedan traer a sus empleados y disfruten con el día de la empresa en un día de partido de Béisbol. Y en fin, otro más importante que termino con esto es la entrega de abonos a domicilio. Este año también llámanos, por ahí están los teléfonos, en un kit que se les va a entregar. Hay teléfonos especiales para la venta de abonos, aquí se les toma su pedido, hacen su transferencia, ya no tienen que asistir hasta acá y venir a recogerlo después, en fin. Esto va a ser más rápido, se los vamos a ir a dejar a su casa. Queremos avanzar con estas tecnologías y queremos que el aficionado tenga la facilidad y poderlo conseguir mucho más rápido. Esa es la novedad en cuestión de los abonos. Les vamos a pedir mucho su apoyo porque es bien importante que la gente lo sepa. Muchas gracias.